El área del DIF municipal en coordinación con el Centro de Rehabilitación Integral del municipio de Atritsco, llevan a cabo jornadas en diferentes colonias y juntas auxiliares, en donde les brindan atención psicológica, jurídica y de salud, así lo dio a conocer Julio Bedoya Calderón, encargado de dicha área. El DIF principalmente está llevando jornadas a las diferentes comunidades, la semana pasada, el día miércoles estuvimos en San Pedro Benito Juárez y llevamos lo que es medicina general, lo que es el área de discapacitados, lo que es también el área de asistencia de alimentos, estamos en el área del CRI, estamos llevando asistencia o detección temprana a alguna enfermedad o alguna discapacidad y detección de pie plano. También tenemos acá a nuestras espaldas la vacuna antirrábica que se está llevando a cabo, también tenemos la asesoría jurídica y la asesoría psicológica, son las áreas que están participando en esas jornadas. Mencionó que la respuesta de los habitantes ante estas jornadas ha sido favorable, asimismo comentó que las están llevando a cabo cada 15 días, también en el Palacio Municipal. Mira, en el área médica siempre va a haber más asistencia por las enfermedades de temporada, por las enfermedades que se están acarriando y en el área del CRI por las discapacidades que se pueden presentar en sus niños. Por eso traemos una terapeuta que tiene un diplomado en detección temprana en discapacidades en niños, que es de 0 a 3 años, y detección de pie plano ya en las personas adolescentes. Estas jornadas se están llevando acá o acá, por ejemplo, por parte de la presidenta, la doctora Ariadna, se están llevando los días martes, una acá en Palacio, creo que cada 15 días, y otras salimos a comunidades. Por parte del DIF, estamos saliendo los días miércoles, pero cada 15 días son dos jornadas por mes, en las diferentes comunidades. Finalmente comentó que también se realizan esterilizaciones de perros y gatos, es por ello que pidió a la ciudadanía estar al pendiente en las redes sociales para saber en qué colonia van a estar estas jornadas de salud. Pues que estén pendientes en las redes sociales, donde vamos a estar, para que puedan asistir y puedan llevar a sus mascotas y puedan asistir a los diferentes servicios. También te quiero comentar que ahorita no llegó a los optometristas, pero también tenemos el área de optometrista, que están dando lentes a bajo costo.